¿Cómo saber si tu novio es el hombre correcto? Ponlo a prueba con esto. Todavía no he escogido la peli. Ya veo yo. Déjale así un poco cerrado nada más. ¿Para qué entre luz? Oye mi amor. Ven. Anda, hazme un favor. ¿Ya? Anda, cómprame unas toallas nosotras, buenas noches, rapigel. Ya mi amor. ¿Cómo? Unas toallas nosotras, buenas noches, rapigel, doble ala, con aloe vera y manzanilla. Unas toallas, buenas noches. Unas toallas, buenas noches, rapigel, mi amor. Que no sean de algodón, con aloe vera. ¿Así se pide? ¿Así se pide? ¿Hay muchas? Sí, hay buenas noches y también de los días. Unas toallas nosotras, buenas noches, de manzanilla. De aloe vera y manzanilla. ¿Aloe vera y manzanilla? Ya. A ver, te voy a decir una vez más. Ya. Nosotras, buenas noches. Invisible rapigel. ¿Ya? ¿Ya? Con aloe vera y manzanilla. Que no sean de esas que tienen algodón porque tú sabes que yo tengo alergia. Ya, mi amor. Ya, y que sean las nuevas, las que salieron, las orgánicas, 100% orgánicas. Anda, tiene un empaquecito, es como negro, azul y morado. Bueno, nosotras, buenas noches de manzanilla con algodonadas y aloe vera, con sabor a aloe vera. No. ¿Entonces? Con aloe vera y manzanilla. Ya. Pero me compras la que es. No me vayas a traer otra cosa, verás. Ya, mi amor. A ver, dime qué. ¿Cómo tienes que comprar? Deme una toallas. Unas. ¿Una o unas? Un paquete. Un paquete. Un paquete de 12 unidades, le dices al señor. Ya, deme un paquete. O de 10, no sé cuántas vienen. De 12 o de 10, de toallas, nosotras, hasta mañana, de este... Buenas noches. ¿Por qué hasta mañana? Eh, buenas noches, perdón, que lo relacioné con... Que duran hasta mañana. Buenas noches con... Invisible rapigel. Invisible rapigel con estructura algodonada. No, que no sean de algodón, amor vera. No me vayas a traer eso. Mira, unas toallas, nosotras, buenas noches. De manzanilla, con sabor aloe vera. No, con sabor aloe vera. Aloe vera y manzanilla. Ya, ok. A ver, entonces, ¿cómo es? Nosotras, buenas noches. Rapigel. Ay, sí, es tan fácil. Aguanta, nosotras, buenas... Quiero ver si me acuerdo. Nosotras, buenas noches. Rapigel de aloe vera y manzanilla. Doble ala. Que sean las orgánicas, las nuevas. Las de empaque morado con azul y negro. Con azul y negro. Buenas noches. No me cierres. Me hace calor. Ok, nosotras, buenas noches. De, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Y... Ya. ¿Ya? Ajá. Ok, gracias, amor. Nosotras, buenas noches. De estructura algodonada. Ay, la tengo que morir el algodón. Que no sea con sabor a manzanilla, no existe. Ya, ok. La tienda queda acá cerquita. Uy, mira, tenemos un coche comiendo. ¿Qué tal te fue mi vida? Nena. Ah. El señor de la tienda dijo que si puedo volver en media hora porque no estaba en la esposa y yo me olvidé cómo era todo. Entonces dijo que ella me podía ir a la esposa. Ay, ¿qué es eso? Es que, muchas cosas. Ustedes díganme. Díganme, lo voy a subir este video, mi amor. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Solo te quise poner a prueba. Es el colmo que no sepas qué es lo que usa tu novia. O sea, sí, sí, pero le dije, buenas noches, deme unas toallas a nosotras. Buenas noches. De, este, de, de, ¿aló de Vera? ¿Es en serio? De las novitas que salieron que tienen borde negro con morado. Entonces me dijo que no sabía. Y que la esposa de él había salido. Que vuelvo en media hora y que ella me dice cuáles son. Mejor veamos una peli, ya. Aún así sigue siendo para mí.